hola soy manuel nieto y yo david ramírez y bienvenidos a lanix tech news y de entrada empecemos por esta semana en la seguridad de facebook la inseguridad de facebook si exactamente no siempre sacaron la noticia siempre tenemos de qué hablar no ha faltado en ninguno de nuestros episodios bueno una notita que salió en business insider les extrajeron nada más y nada menos a 1.5 millones de usuarios sin su conocimiento y sin su consentimiento les extrajeron todos los contactos los contactos de todos los contactos que tenían guardados en pues en su correo electrónico por ejemplo y es que resulta que aparecía un anuncio no tú te inscribías o te inscribes y esto empezó desde mayo del 2016 ok tú te inscribías aquí en facebook como usuario nuevo y te decía oye para continuar utilizando facebook necesitamos validar tu correo electrónico por favor danos la contraseña de tu correo electrónico en esta cajita aquí y uno ingenuo sí claro y 1.5 millones de ingenuos lo hicimos aproximadamente según el reporte oficial de facebook lo hicieron o lo hiciste yo creo que sí muy probablemente ok bueno durante ese proceso entraban a tu correo electrónico bajaban todos sus contactos en ningún momento te decían oye estamos bajando tus contactos de hecho business insider si hizo la tarea completa no esto empezó como una investigación del business insider a partir de un tuit que que bueno que publica un usuario que se llama y sushi y entonces business insider empieza a indagar un poco y luego también se contactó con facebook para ver cuál era el comunicado oficial y entonces pues bueno ellos también hicieron la tarea se inscribieron y si dicen que por un momento por un breve instante y de hecho ponen ahí captura de pantalla y todo por un breve instante dicen estamos importando todos tus contactos no entonces todo eso se guardan los servidores de facebook y empiezan a hacer pues no sé qué cosas supongo que invitando a todos tus amigos los imagínate que extraen a ti toda tu información de contactos entre tus contactos a mano el nieto y de pronto supongo que a mano el nieto empiezan a llegar oye david ya se inscribió a facebook bueno ahí te va entonces antes de mayo del 2016 resulta que si había una notificación o sea que estaban haciendo y si había una notificación algo así como oye para que mejores la experiencia y para que invitemos a tus amigos vamos a o te pedían incluso el permiso para consultar tu información de contactos a partir de mayo 2016 ya quitaron el pero para qué para para que otra para que otra pantalla y para que otra me dice la compañía de tu correo entonces pues así las cosas ahora la comunicación oficial de facebook es algo así como que hace un mes es que hace un mes que ya eliminamos la opción para verificar tu correo electrónico y su identidad ese beneficio algo así entonces pues vayan a leer la nota de business insider porque está muy interesante bueno ya lo están borrando no te preocupes por nada ya que bueno en temas un poco más a menos utilizas spotify la versión gratuita yo soy usuario de google play a google fácil le pago vale pero spotify lo tienen crédito o sea estás dentro de los 217 millones de usuarios que tiene spotify gratuitos 217 millones gratuitos y la noticia real es que llegó a 100 millones de usuarios pagos hay 100 millones de usuarios ya lo está rindiendo mucho demasiado de hecho 100 millones es más que lo que tiene itunes si el doble itunes llegó a 56 millones de usuarios y mucho más que google play y es que google play por ejemplo no es nada barato no pues es que spotify es el tema spotify el costo es muy bajo porque de hecho ahorita hay una promoción cuando yo tuve en mi momento yo me acuerdo que eran cinco cuentas como por 30 mil pesos algo así en tu momento en mi día más hasta esto yo ya yo ya no tengo spotify si lo tengo pero no pago bueno en este momento hay una promoción que son dos por 18 mil algo así eso ya fue una cuña y no nos pagan no parece que es muy barato son seis dólares por dos personas por ejemplo google play la verdad es que yo no tengo información suficiente para comparar la biblioteca de canciones pero cuesta como 180 mil 18 mil 18 mil por 3 27 27 mil pesos 27 mil pesos pero un solo usuario aquí estamos hablando que son dos para te regala un usuario dos por uno para uno lleve dos y pues bueno eso es un tema y el otro es como que el debate empieza con el tema de youtube music youtube music si a lo mejor quitan uno de los dos es súper tradicional de google no agarra y saca como 50 servicios y luego deja de existir igual yo creo que youtube music va creciendo tiene 1.5 millones de usuarios pagos ya no lleva más de seis meses no creo que lleve más de seis meses lo va subiendo y el tema es que pues usuarios de youtube hay mil 500 millones de usuarios en el mundo entonces pues todavía tiene muy poca participación pero si tengo si tengo mil 500 millones de oportunidades pues muy probablemente claro lo van a capitalizar no es que el tema es de que bueno ellos yo no sé si les ha pasado muy seguramente ya les pasó si están utilizando youtube te sale una invitación y a toda hora bueno el hecho es que la noticia puntuales 100 millones de usuarios spotify pagos pagos bueno ya está saliendo el negocio estamos haciendo bien y algo más de música no sí sí imagínate que continuando con la música te tengo un tema de inteligencia artificial la inteligencia artificial la música puntual la inteligencia artificial ya está creando música ya había creado música si algunas cancioncitas pero el tema es que ahorita ya llevamos cuatro días ya llevan si es más algo más de 96 horas en caliente en caliente hay una página que en youtube que se llama dada voz y dada voz se está creando música heavy metal perdón de metal no me vayan a echar la bolsa y por redes por favor de metal están creando música en vivo en vivo pero están componiendo y la música como que la red de neuralgia entre comillas y las neuronas que se generan en la red neurona la red neuronal que se genera para poder hacer inteligencia artificial como que tú le das un empujoncito y ahí para delante ella empieza a crear solita la música oye pero es que sabes que yo ya había leído una nota esta cree que está es que te tengo el dato es que la música está inspirada en un grupo que se llama arch fire y la crea si jay car y sac su kosky son los dos programadores que hicieron este tema ellos ya tienen un par de álbumes creados con la inteligencia artificial pero han sido canciones lo que tú dijiste cancioncitas dos minutos esta vez ya llevan algo más de 96 horas en vivo en youtube bueno yo ya había visto una nota semejante pero era de que una red neuronal lo que hizo en realidad fue la letra de una canción de una canción country a letra sí o sea descantada por humanos pero la letra porque yo creé música notas pues para mi cabeza todavía cabe pero que crees una letra la letra una canción se llama you can't take my door o más o menos que deberían de poner en la edición o sea que vamos a llegar al punto en que ya ni siquiera tengamos que oye fíjate 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 este tema y crees que alguna canción que sea generada por inteligencia artificial pueda ganar un emi no sé además que no porque si sabes porque te pregunto porque te digo oye buen tema no pero es que te acuerdas de que roma si una película que creó y producida por este netflix dirigida por alfonso cuarón por el mexican alfonso cuarón muy bueno ganó algunos premios oscar y empezó un poquito el debate y como que la controversia de que si una película que principalmente pasa en streaming debería de estar nominada a los oscars hubo todo un tema no steven escribir se metió comentó que no luego del departamento de justicia eeuu se metió bueno de hecho esta misma semana yo no tengo la noticia en medio claro pero esta misma semana la academia ya dijo oficialmente si las producciones paran de netflix de hulu de amazon prime si cumplen con uno de los artículos que dice básicamente que deberían de sí presentarse en unos cines pero unos cines particulares de una ubicación particular en california ya con que cumplan ese requisito ya pueden entrar oficialmente a las nominaciones de los oscars es que al final es una película independientemente de que la pasas en un formato de 35 que la pasas en televisión pues al final de cuentas es una película pues bueno hay un ratito de controversia y ahorita ya están muy muy claras y la pregunta con el tema de inteligencia artificial es tengo que pagar derechos de autor y si si debo de pagar derechos de autor a quien en fin te cambio totalmente de tema y vámonos al museo del fracaso bueno casi casi del fracaso si hablas de bueno resulta que el 26 de abril el samsung galaxy fall debería de haberse presentado al mercado ya pasó el 26 de abril y ya llegamos a más cambiamos la fecha no pero bueno eso es un tema de pero la cambiamos no la hemos cambiado la cambiaron a cuando quien sabe no indefinido entonces pues bueno este tema del galaxy fall de este teléfono que era la primera propuesta del mercado de una pantalla plegable se está retrasando bueno o malo para la industria no lo sabemos no de hecho estoy siguiendo el tema en artículos de bloomberg y es que mark burman presentó un artículo en donde decía oye recibí una pues bueno un galaxy fall lo empecé a evaluar y de pronto la pantalla del lado izquierdo quedó total y completamente negra después sacó un artículo un par de días después y ya tenía las dos pantallas negras se le había descompuesto totalmente resulta que los galaxy fall y no fue lo único que le pasó no incluso a varios también le pasó bueno prácticamente a los reviewers más reconocidos es que tenía una lámina transparente y varios de ellos se agarraron y dijeron nada pero esta lámina transparente pues es para quitarse y no pues no se debería haber quitado pero pues tampoco avisaron tampoco avisaron no había una advertencia lo suficientemente grande pues bueno este de hecho después sam kim y mark burman hicieron otro artículo donde ya también anuncian que samsung aplazó el lanzamiento de este producto y luego hay otro artículo del 24 de abril de matthew kronstwerk que él también es uno de los periodistas de bloomberg él también recibió una unidad a él no le falló y él se reunió con samuel west y le hizo una entrevista quién es samuel west es el fundador de el museo del fracaso en donde hay cosas como por ejemplo la apple newton en su momento a lo mejor no estaba suficientemente preparado y desarrollado el producto pero si bien está en este museo pues es el precursor de todo lo que conocemos hoy todos los celulares que tienen pantalla completa y son touch de acuerdo entonces definitivamente de ahí se ha aprendido mucho samuel west en la entrevista pues dice varias cosas interesantes todavía no oficialmente lo pone o lo cataloga como para uno de los artículos del museo y no demora y es que hay muchas cosas en este tema no definitivamente la industria necesita un salto importante de innovación si se quiere recuperar el ritmo de crecimiento que se tenía en la adopción y el crecimiento de la cantidad de celulares en el mundo no sé si porque llega un punto en donde se saturó y es que por ejemplo yo personalmente con 1400 ya llevo un poco más de año y medio entonces pues sí pues bueno mientras que esto no llegue al punto en donde el consumidor diga no ya no me interesan las pantallas plegables pues mira seguramente es un aprendizaje como en su momento fue el galaxy note y como en su momento han sido otros teléfonos que no han sido el tema es que yo por ejemplo no pagaría por el galaxy phone personalmente es una opinión personal porque salió y va a salir algo así como en 1980 y va a ser el precio 2 mil dólares 2 mil dólares 6 millones de pesos no pagaría por un celular pero sin embargo por ejemplo también la tarea del resto de la industria es justamente acelerar el diseño de acelerar también acelerar el diseño y caja el costo si acelerar el diseño bajar el costo y también meterle muchos dólares de investigación no sé si eso resulta ser una tendencia no los quién sabe quién sabe qué vaya a pasar hay que esperar y ver pero justamente en los términos de lo que había comentado hay una pues bueno una encuesta informal que se hizo del 15 al 22 de abril por parte de un portal de noticias que se llama y city news y entonces hay en realidad tienen varias publicaciones pero la publicación principal que es de que tec news world se sacó esta encuesta los resultados de esta encuesta y dice que solamente el 2% de los encuestados estarían dispuestos a pagar más de 1500 dólares por el último 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 digamos que lo más nuevo el producto más nuevo hablamos de marca no hablamos de nada no estarían o sea hay 2% de los encuestados que sentió si pago mil 500 dólares por la por lo último en que lo último en huarache exactamente entonces pues el tema es nada más el 2% si ahora bien un un 14% estaría dispuesto a pagar mil dólares tres millones de pesos nada más y nada menos financiaba 33 cuotas que es el tema no que también como parte de este artículo dice oye lo que sucede es que el mundo número uno se ha saturado de celulares los que quieren o necesitan un celular ya lo tienen por otro lado también la saturación responde a que se ha modificado se eliminan cláusulas de permanencia y es que eso no es nada más de colombia sino que a nivel global ya se cambió el modelo de subsidios aquí y por otro lado como que el ritmo de innovación ya se redujo por ejemplo innovación si agregarle el sensor de huella digital no pero desde mi muy particular punto de vista ya ponerle la huella digital sobre la pantalla es innovación o nada más es como que a mira yo sí puede los demás no pero nosotros estamos siguiendo la tendencia y la tarea que estamos haciendo es hoy el sensor de huella digital sobre la pantalla solamente funciona con pantallas o led igual si hago esto o hago esto sí como que la innovación no está y es como que a eso ya es como que presumir no sé como que si llevarla la tecnología a un borde pero sin un beneficio tangible real diferente así le colocó el jack arriba o el jack abajo igual igual es el loquito pero bueno lo quitaste y le pusiste uno solo y no lo puedes cargar y escuchar música pues ahí sí creo que el tema pues la tarea de investigación y desarrollo de nosotros en la que se ve que sea más económica ok ok entonces bueno en fin qué más dice la encuesta la encuesta dice que en el rango de los 500 a 750 dólares y ojo esto es un encuentro de una encuesta en eeuu estamos hablando a lo mejor de un millón y medio a los cuatro millones y medio que hay que pasar el poder adquisitivo es diferente entonces no se puede pasar como que tan directo no se puede pasar con directo entonces ahí en ese rango como que hay un 33 hay un 19 por ciento de las personas que están dispuestos a invertir en un teléfono así no sea nuevo entonces en ese rango como que un poquito más de personas en donde está en realidad el grueso es en los 350 dólares el 33 por ciento de los encuestados están dispuestos a invertir 350 dólares hasta en un celular hasta 350 dólares en un nuevo celular aunque no sea el último en huarache no ok pues es que está bien o sea un celular de un millón de pesos creo que funciona a cuotas las cuotas claro a 36 siempre y finalmente después el 23 por ciento de los encuestados pagarían 100 dólares así sea un teléfono celular barra usado barra 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 te salió muy caro 300 mil pesos una barrita de hecho en esa gama tenemos varios oye pero el 9% dicen no me importa ya no quiero un nuevo celular que llamen a la manera tradicional en fin pues bueno con esto también en una de los componentes adicionales que dice también se está alargando el tiempo o el ciclo de vida la vida útil en eeuu le da 32 meses no la vida útil que tiene un celular sino la vida útil que nos siguen creamos porque a los 32 meses ya están renovando 30 imagínate como unos 75 mil dólares si a partir de los 18 años tienes tu primer celular y vas renovando cada 32 meses por ahí hasta los 75 años estamos hablando de que vas a renovar más servicio más bla 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 no más vas a renovar por unos 20 unas 20 veces más o menos en fin bueno eso es otra cuenta gana y sus matemáticas cuánto le están invirtiendo a su celular oa sus celulares bueno ahora una 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 más de seguridad cuánto recuerdas que habíamos hablado de que al principio de este año google había quitado algunas aplicaciones había bajado algunas aplicaciones alrededor de 80 aplicaciones por un tema de malware y por virus y etcétera porque no eran bueno en realidad era un reporte de seguridad del estado de seguridad de android y dice ahí decía la cantidad de malware que habían encontrado en la play store en los celulares instalados incluso en aplicaciones fuera de en ese momento fue por malware por virus bueno por cosas así sí esta vez bajaron seis aplicaciones de un mismo desarrollador chino que se llama de o global todo global todo global tiene una de las aplicaciones más populares de cámaras se llamaste el fit cámara son millones y millones de usuarios supongo que habrán bajado eso para 50 millones de usuarios tenía la aplicación 50 millones de personas y por qué la bajaron la bajaron pero google la quita porque hay una publicación o hay un estudio de bus fit news bus fit news lo que hace es que hace un estudio y se da cuenta que no global estaba utilizando los clics de los usuarios sin permiso o sea más bien era una de esas aplicaciones que bajaban publicidad y daban clics falsos cobrando ahora sí google dame dinero está aquí haciendo clics y el tema que eso es una una vez le bajaron seis aplicaciones al mismo desarrollador entregan a ser créditos y entre las seis aplicaciones tenían 90 millones de descargas 90 millones digamos no no por descarga no por el clic por el clic falso no que idea centavito pero pues digamos que 90 millones de descargas un centavo son 90 millones de centavos le alcanza para la nueva de los que debe tener cuadro cuadro o sea pero mira que las otras aplicaciones también son bien conocidas total cleaner te suena total creer una aplicación no suena bien y otra que era file explorer y es para el file explorer en que no necesitamos un explorador de archivos entonces todos los que somos en mi tex entre esos entre las seis aplicaciones 90 millones de descargas entonces si ustedes tenían el selfie cámara no lo volvieron a tener bájenlo o más bien quítenlo desinstálenlo pero ya dejen de verdad que no siguen cobrando y vayan a quitar esa aplicación para que no les sigan cobrando en fin oye pues qué onda así lo dejamos bueno ahí te tengo una tinta 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 escuchaste lo que no te dejen de usar celulares textual si estás mirando más tu celular que a los ojos de otra persona hay algo que no estás haciendo una que yo no sé si me lo inventé yo de dónde lo saqué algo así como que si te despiertas y tu celular aún no termina de cargar es porque está durmiendo muy poquito entonces tiempo dice como que yo quiten todo yo quité las notificaciones apaguen sus amigas yo quité las notificaciones de mi celular y porque las quité porque sencillamente es pienso que eso no me está siendo una mejor persona y como que te pone nervioso y te estresa un poquito no el tener en fin pues yo por lo menos unas cuantas aplicaciones y les quité las notificaciones sobre todos los grupos de whatsapp hay unos que están silenciados por un año bueno pues muchísimas gracias por habernos visto en este episodio de la next tech news recuerden dejar los comentarios ponerle like activar la campanita y también seguirnos en nuestras redes sociales además de esto de youtube facebook instagram youtube periscope twitch ya casi no me voy a alcanzar las manos etcétera chao chao chao